Música ¿Qué quería? Sí, yo estoy trabajando Sí, claro, firmando Ya, amor, mira como un poco sube para echarle basura, ¿ya? Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Llevamos la carne al tiro? Esperemos un poquito. Comamos un poquito y le metemos la carne, ¿ya? Ok. Porque el fuego no es tan fuerte. Ya. ¡Gracias! 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 Hola amor. Hola Virgen. ¿Cómo te funciona? Bien, pero ahí está. ¡Shh! Está prendido. ¿Está bien global? Sí. ¿Ya? Ya. Me dan losellenes de las manos. ¡Gracias! Vamos abajo, Cagnu médica, ah ah ah